La evaluación 360 grados es un arma de doble filo. ¿Qué tal amigos? Alejandro Cazuga. Está muy de moda o es muy de moda, se está aplicando en muchas empresas, la evaluación de 360 grados. Déjenme explicarles mi experiencia personal con esta metodología. Primeramente, lo que hicimos antes de entrar a la evaluación 360 grados, lo que hacía es que el gerente evaluaba a cada uno de sus empleados. Desgraciadamente, noté lo típico, amiguismos, favoritismos, que el empleado me hacía la barba y demás. Entonces, desgraciadamente, por el tema humano no se enfocaban en el trabajo, mezclaban el tema emocional también en la evaluación. No era una evaluación totalmente objetiva. Entonces, lo que decí hacer es meter la evaluación 360 grados. ¿Qué es la evaluación 360 grados? En la que básicamente tu jefe te evalúa, la gente con la que trabajas del mismo nivel te evalúa y la gente que está abajo de ti te evalúa. Por eso son 360 grados. Sí funcionó en algunos departamentos, no funcionó en otros departamentos. En los departamentos que sí funcionó, pues sí la gente fue objetiva y evaluó de manera objetiva a su colaborador, a su compañero, a su subordinado, en fin. Pero, ¿qué pasó en otras áreas? En otras áreas, desgraciadamente, pues nosotros los mexicanos somos muy creativos, pero creativos a la mala. Entonces, hacían estos grupos en los cuales me decían, o te decían, tú evalúame con 100, con calificación perfecta y yo hago lo mismo por ti. Entonces, formían estos cotos, estos grupos en los cuales ya toda la evaluación salían todos al 100%. Y decían, qué raro que todo el mundo salga al 100%, viene evaluado tanto los de arriba como los de abajo, los de abajo como los de arriba, todo. Entonces, como que no funcionó. Entonces, después de este proceso, perdón, de llevar la evaluación 360 grados, llevamos la evaluación enfocada en KPIs, que es un tema que voy a tocar después. Entonces, les repito, la evaluación 360 grados sí funciona, pero hay que tener la conciencia de que a veces la gente no es objetiva al 100%, inclusive con la gente que trabaja abajo, con sus compañeros. Y si es así, es un arma que desgraciadamente no funciona. Espero les haya gustado este consejo y los errores que he cometido y las experiencias que he tenido y para que mejoren el funcionamiento de sus empresas. ¡Ya matato de! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!